Stan, ¿sabes qué va a ser San Valentín? Claro. Deberíamos irnos en un crucero o algo así. No podemos pagarnos un crucero. Lo sé, pero podríamos hacer un barco con cartones e imaginar que es un transatlántico. ¡Calla, Carmen! ¡Qué ridículo sois! Y podríamos ponernos unos disfraces y hacer como que nos casábamos. ¡Ay, vivieron felices y comieron perdices! ¡No te jodes!